2.0, igual que otros MetaBloggers por la innovación, como el señor que aparece ahí, le llamamos ya MetaBloggers. Bueno, pues eso es. MetaUniversidad, ahí tenéis los objetivos, acabo ya. Esta MetaUniversidad tenéis también ya, os hemos puesto herramientas, estamos en Alfa, no en Beta, en Alfa, en Beta enseguida iremos, porque vamos a tener unos cursos, os prometo que son unos grandes cursos, porque ya están hechos, lo que pasa que no están pasados por nuestra certificación, introducción al ecodiseño, directiva ecodiseño RP, huella de carbono, turismo sostenible, análisis del ciclo de vida del producto, un curso de iPad, de Linux, de Twitter, va a haber bastantes cursos, tanto en euskera como en castellano. Gracias por vuestra atención, esto ha sido todo y seguimos con el hashtag dicho blog, os podéis bajar, nada más acabar la conferencia, os podéis bajar, el tuit libro, el tuit libro, simplemente entrando en TweetTalk, haciendo clic en que hecho blog, y os aparecerá el PDF con los 500 primeros tuits de todos los que hemos lanzado, y que veo que van a ser bastante más de 500. No sé si os he dicho algo de... Bueno, seguro que hago el reparación y se le han quedado muchas cosas por contarnos, pero vamos a tener la oportunidad de saberlas, porque va a ser uno de los protagonistas de los próximos encuentros en Derecho Blog, y de los que vais a estar, por supuesto, informados. Gracias, Gorka. Y a los siguientes invitados, sí que les pido que se ciñen un poco el tiempo, porque estamos con un retraso enorme. ¿Qué tal edad? ¿No está preparado? Igual se ha retrocedido con la comida, ¿no? Es que no lo por eso, porque yo he contratado a dos personas que tienen un horario. Vale, bueno, yo también soy Derecho, llevo una corta, ya soy profesor de la universidad, y tengo una empresa de software libre desde hace más o menos un año, y jamás me veo tan bien como ahora. Ya explicaré un poco por qué y demás. Entonces, como es un término que a lo mejor hay gente que no sabe, nada más en dos pantallazos, pues bueno, pues comentar esto es una cosa tecnológica, evidentemente, pero tiene mucho de lo que es tema filosófico, político, yo diría cultural y ético. Vale, sin más, no voy a comentar qué es lo que es. Al final todo esto se basa simplemente en combinar una serie de libertades, en las cuales tú lo que vas a tener es un producto final, sea de más o menos calidad, porque habrá mejores y peores que los software privativos, pero que te permite, curiosamente, hacer negocio a que el producto ese sea copiable, sea mejorable, sea modificable y demás. O sea, estamos hablando de aspectos bastante importantes a nivel de todo lo que es el tema comunitario. Me gustaba mucho antes, cuando ha comentado Itziare, el tema de, bueno, pues todo lo que es la innovación, la compartición de conocimiento, todo lo que es la promoción de lo local, la creación de nuevos negocios y demás, yo ya digo, a mí me da, vamos, de miedo y estoy un poco asustado. Además, es una cosa curiosa porque no tengo ni página web, ni tarjetas y vendo por de boca a boca y, vamos, jamás me he ido tan bien ni con una empresa del grupo Iberdrola, IBV y M, ni en el gobierno vasco, ni en el mundo de la iglesia, ni en otros mundos que están con ahí trabajando. Vamos, estoy en las nubes. Bueno, y entonces un poco a lo que iba en relación a lo que ha comentado Itziare, bueno, a mí desde luego me parecen palabras bonitas, pero lo voy a incumplir, ¿no? O sea, lo de los políticos que tal y luego esto. Entonces un poco, ¿por qué lo digo? Vamos, con todo respeto, sé si mal. Yo pienso que un uso realmente nacional de los dineros destinados a tecnologías, a las administraciones públicas, no sería el invertir en licencias de multinacionales tipo Microsoft, Oracle o semejante, que al final ese dinero se va a Irlanda porque...